Con unas seguidas de Gran Canaria que recorrían las principales fiestas de la isla y las siempre folías, folías del viejo cantor, las voces de Caimo Pérez, de Andrés García y de nuestro director musical, Víctor Batista. Esperamos que disfruten como disfrutaremos nosotros de este concierto. Sean bienvenidos, con ustedes, con cariño lo confíen. El zorondongo, hongo, zorongo, se baila con loba y hongo. El zorondongo, hongo, zorongo, goza y retoza y se baila, bailongo. Véngase acá, vénase acá, vénase acá para casacar. Con ánimo, se acompiaba, es de ser el zorondongo bailante. El zorondongo baila y retoza, báilalo niña, no me seas temosa. Véngase acá, vénase acá, vénase acá para casacar. Con ánimo, se acompiaba, es de ser el zorondongo bailante. Véngase acá, vénase acá, vénase acá para casacar. Con ánimo, se acompiaba, es de ser el zorondongo bailante. Véngase acá, vénase acá, vénase acá para casacar. Con ánimo, se acompiaba, es de ser el zorondongo bailante. Con ánimo, se acompiaba, es de ser el zorondongo bailante. Con ánimo, se acompiaba, es de ser el zorondongo bailante. Si el alma te la di a ti, ¿cómo quieres que yo viva? Si el alma te la di a ti, cuerpo sin alma no vive Y el alma sin cuerpo sí, sí el alma te la di a ti Por el brillo de tus ojos sé que tu corazón me corresponde Y el amor que en la cara se ve, más se deja ver cuando se esconde ¿Cómo estás a pie de mi cantar? ¿Te sientes llorar y sonreír? ¿Quién viste en la sierra del igual? Puede preguntárselas a ti Arden como mi cachimba, los besos de mi morena Arden como mi cachimba Y dicen que no me quieren Murmuraciones de envidia Arden como mi cachimba Aunque lo que siento tú por mí, no te atrevas a llamar amor Tanto es lo que siento yo por ti, me tiene que dar para los dos Arden como mi cachimba Arden como mi cachimba Y de la tierra y el asador Y de cantar, cantuño yo Que nadie quiere sentir las letras de mi canción Y de la mierda porque los frutos de mi sudor Arden como mi cachimba Que se los llevan ese yaqué Y de ruiz, bebé llorar Tirar al viento pero no hay eco para brindar La tierra me hace sufrir La tierra me hace sufrir Y de la tierra me hace sufrir Y de sufrir Y de batalla Tan solo me da A seguir así Y de la tierra me hace sufrir Vive tan feliz en la gran ciudad Dicen que porque no sé de qué color es el cielo Cómo lo voy a saber si desde el amanecer Lo paso cavando el suelo Cómo lo voy a saber si desde el amanecer Lo paso cavando el suelo Mi vida vieja porque lo fruto de mi sudor Ya se ve que se los llevan ese yaquén Y el perro gris me voy a llorar Y el agua al viento me lo rayé como a la misma Dicen que porque no sé de qué color es el cielo Cómo lo voy a saber si desde el amanecer Lo paso cavando el suelo Cómo lo voy a saber si desde el amanecer Lo paso cavando el suelo Cómo lo voy a saber si desde el amanecer Cómo lo voy a saber si desde el amanecer